Buenas amigos, espero que estéis bien, perdón, en este vídeo no vamos a hablar de candelas, amigos, vamos a hablar de no bajar la guardia. ¿Por qué digo esto? Pero como sabéis algunos de vosotros, pues yo llego ahora en Guatemala, va a hacer pronto dos añitos, vine a hacer la obra del reino de Dios, predicación, y bueno, cuando uno llega pues tiene sus temores, son culturas diferentes, comidas diferentes, enfermedades, tal vez el mosquito del zika o el dengue hemorrágico, eso son cosas que te pueden llevar por delante, ¿no? Y pues al hilo de esto sabemos que son tiempos críticos, como bien dice la Biblia en 2 Timoteo 3, el versículo 1, tiempos críticos difíciles de manejar, ¿no? Lucas también habla de pandemia, el COVID, y bueno, pues ayer me dieron la mala noticia de que me hicieron el análisis, ¿no? Y di pues, bueno, lo que tiene el hisopado, es muy molesto, te meten, es un bastoncito, te molesta, pero bueno, que no es que te vaya a hacer daño, ¿no? Para hacer la prueba del COVID, y efectivamente pues dio positivo, ¿eh? Y he sido una persona bastante prudente, he tenido mucho, mucho cuidado, ahí está, también, no sé qué tal se verá ahí, ahí también sale. Bueno, pues decir de no bajar la guardia, porque lo que estamos hablando, Yo he estado usando mascarilla continuamente, y más en el local de negocios que tengo, lavándome las manos continuamente, alcohol... Pero ¿qué es lo que sucede? Que cuando van pasando los meses, y van pasando, y van pasando, pues tendemos a bajar la guardia, no bajemos la guardia. Con la ayuda de Jehová, bueno, pues me han dado un tratamiento, y día a día os iré informando de cómo me encuentro. La verdad es que son síntomas bastante molestos y dolorosos. Diarrea, mucho dolor de cabeza, mareo, dificultad para respirar, también vómitos, y como si te hubieran dado una paliza en todo el cuerpo. Vaya, así es que lo que no me gustaría es eso, que vaya pasando el tiempo y que bajemos la guardia, y al final nos confiamos. En la descripción me gustaría dejaros, amigos, un enlace que habla acerca de la fatiga pandémica. Esto es una realidad, si queréis verlo me encantaría que lo vierais, porque es muy positivo y nos puede ayudar mucho. Los niños, los pobrecitos, que no pueden salir a la calle por estas dificultades, están ya agotados, tanto tiempo, sin poder jugar, sin poder estar con su familia, con sus amigos, y los adultos, los mismos. Entonces, me gustaría que disfrutarais de ese artículo, y mañana a ver cómo me encuentro, a ver si puedo hacer otro vídeo nuevo, y deciros, pues nada, la medicación que estoy tomando, y con la ayuda de Jeva, pues salir adelante, ¿vale amigos? Bueno, pues este era el vídeo, el informe, y sobre todo, lo que decía al principio, que no bajemos la guardia, ¿eh? Chao.